¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un RCI-69 BHP ¡Hey! Antes de iniciar este video, no, no está al revés tu teléfono, sino que este video lo estamos tomando en una forma un poco diferente El radio está de cabeza, ya que en este radio tenemos llamadores, pero no tenemos una caja de llamadores Estos llamadores los tenemos instalados en la parte de abajo del radio, que ahorita lo tenemos aquí posicionado en la parte de arriba Este RCI-69 BHP, como pueden ver tenemos iluminación LED detrás de cada una de las perillas Esta iluminación en color azul, para hacer juego con la iluminación original que tiene este radio Este radio, su iluminación original es en color azul, la podemos ver en el selector de canales En el frecuencímetro, en el medidor y también en el LED indicador de TX y RX Bien, en la parte de los llamadores podemos encontrar que tenemos 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo, una barra de LED audio rítmica Y aquí tenemos marcados con unos switch en rojo, los que son los modos ruletas Tanto de los llamadores de entrada, como de las músicas de fondo Tenemos un control de volumen para las músicas de fondo, con una perilla similar a la que tenemos en el selector de canales Es exactamente igual, cromada, para que haga juego con el radio De igual manera tenemos un control de eco, este radio cuenta original eco instalado Pero no tiene control, solamente puedes encender y apagar el efecto de eco Así es que aquí en MrXCVShop ofrecemos la solución de utilizar el mismo eco Simplemente agregamos un control doble Para poder ajustar a la perfección el eco original que cuenta este radio Ya que es un eco de muy buena calidad Lamentablemente por el espacio que el radio está muy limitado Ya que es uno de los más completos Tiene banda lateral, un montón de frecuencias Clarificador y el frecuencímetro Estamos muy limitados en el espacio Por eso no tenemos un control de eco En esta solución lo pusimos aquí en la tapadera Ahora instalado el control de eco Podemos encender, apagar y regular el efecto del eco del radio Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este RCI69BHP Este es el llamador de entrada número 1 Como podemos ver ahí tenemos la barra de LED audio rítmica Este es el llamador de entrada número 2 El llamador de entrada número 3 El llamador de entrada número 4 Este es el llamador de entrada número 5 Este es el sexto y último llamador de entrada Este es el modo ruleta El cual solamente enciende o apaga Los llamadores tenemos una posición central Que es cuando se apagan los llamadores Y ya sea hacia la parte de atrás o hacia la parte de enfrente Podemos seleccionar uno de los dos sonidos que tenemos por switch Con el modo ruleta Cada vez que presionamos el micrófono Cambia un efecto Este es el modo ruleta Vamos a escuchar las músicas de fondo Y esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 Esta es la música de fondo número 4 Cuatro músicas de fondo De igual manera tenemos el modo ruleta Que está señalado con un capuchón rojo Cada vez que presionamos el micrófono Cambia Una música de fondo Y este es el R669 BHP Espero que les haya gustado este video Un poco diferente Si tú quieres un radio como este Ya sea con caja de llamadores O con los llamadores instalados en la tapadera Puedes ponerte en contacto con nosotros Al número 619-454-2902 Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima